Hey friend, our new event has already started. Special event cases. Free skins and free balance are waiting for you. Skin Club, run your empire. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a ver los mayores fails y momentos graciosos del mes de agosto. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a reírnos un rato. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, vamos a ver con qué nos sorprende tanto la comunidad como los jugadores. Empezamos fuerte, las cosas se han dicho así. Empezamos muy fuerte y esa jugada de Chiquinho, si no me equivoco, ya la hemos visto, que falla como un escopeta de Ferial 2, Islanos. Alguien que estaba de espalda, compañero, seguro que podía haberle acuchillado, de hecho. Bueno, y tenemos que hablar de el rumor. Chavales, Colcera ha con Flexify. ¿Qué os parece la noticia? Decídmelo en los comentarios. Tariq, hijo mío, si te tiras hace 80 minutos con él, la deja de fusar. La deja de fusar. La deja de fusar. La madre que me parió. La madre que me parió, tú. Pero yo pienso, no sé si ha estado un segundo y medio sin de fusarla. Es para matarle. Es para matarle. Mira, esta es la reacción que hubiera tenido yo, chicos y chicas. Y me ha parecido comedida la de Dupree. Dios, Cadian no sé cómo lo hace siempre, que tiene la imagen. Bueno, 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 Cadian, como siempre volviéndose loco. Tiene la imagen, pero aquí pegada. Yo flipo con este hombre. Es que, fijaros, es que parece que tiene tremendo cabezón el cabrón, eh. Parece el ojo de pez. ¿Qué le pasa, tío? Cadian, tienes problemas, cuéntanos. Vamos a ver Alex y B. Tremendo tulón. Eso que es una... Eso es el titán colosal. Espero que tiene ese hombre ahí. Bueno, espero que no me demonetice en el vídeo. Que conocí en las youtubers. Alex y B a los dos. Vamos a ver al tito Fallen. Vale. Fallen ni se ha movido de la silla diciendo que puta mierda acabo de hacer. Bueno, hablando de puta mierda del pobrecito que se ha caído. Para que veáis, chicos y chicas, si le pases a Fallen, no os va a pasar a vosotros. ¿Cómo no os va a pasar a vosotros? ¿Este hombre quién es? Tiene cara de Alu, pero no es nojito. Más sueco. Vale. No te quemes, por favor. Por favor, te lo pido, no te quemes. Ay, Heaton, Heaton, Heaton. Haciéndole un homenaje a Summit. Vamos a ver simple. Vale. Vale. Me ha sido la mejor decisión de la historia. Vale, perfecto. ¿Le podría acuchillar? ¡Oh! ¿Pero por qué no lo ha acuchillado? ¿Por qué no lo ha acuchillado, compañero? Si tenías todo de frente. Si lo tenías todo hecho ya, había hecho lo más difícil. Sensibilidad 5, ¿por qué hace eso, ola? O sea, ¿de repente se ha cambiado la sensibilidad del psicópata este? ¿Pero por qué ha hecho esto? ¿Pero si es que es imposible? O sea, es imposible. No sé. No sé. ¿Dónde está? ¿Qué le pasa a Tari? Tari, que se rumorea que se va a... Me está mareando el hijo de puta. O sea... Tiene peonza ese tío. Vamos a ver. Es imposible. Es imposible aimear. Fijaros. O sea, intenta hacer un flicker si no se puede. Chat, ahora mismo. Decidme si se va a hacer la ronda, ¿no? Pero sí que fijaros. Fijaros cuánto ha vuelto a hacer, cabrón. Yo también. Yo optaría personalmente a cuchillar. Ya está. O sea, ha hecho la decisión correcta. Me ha mareado, eh. O sea, me ha puto mareado. Si hay algún psicópata que juega esa sensibilidad. Vale. Buena granada. Se la han devuelto. Se ha... Ha sido... Se han tirado dos granadas a la vez. Se han tirado dos granadas. ¿Qué es esa cámara? Estaba flipando. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ha matado a uno. A eso es a lo que le llamo yo docencias. Dotencias yo le llamo a... Cuando le has cagado a unos niveles estratosféricos, pero aún así matas a alguien. Este hombre se enfada mucho. Siempre, siempre le veo. Será... Es de méritos bandidos, ¿no? Ese tío se enfada mucho. Ahí esto lo pasa, si no me equivoco. Ay, el puñetazo de device. Lo vimos el día de ayer. Hace... ¡Pipa! Eso sí, el monitor aguanta, ¿eh? Y el nudillo ha recibido. Dos AVPs contra una pistola. Ay, Dios. Vale, se lo carga su compañero. Está 6 de vida. No tiene sonido de juego este hombre, ¿no? ¿Todo el equipo va con AVP o estoy flipando? A ver, las cosas como son. Parecía que iban bien dos de las balas que ha dado y ha habido carencias. Lo siento, compañero. La frustración. Yo creo que sobrevive Sirson ahí, ¿no? Sopla. Sirson sopla como en tu puta vida. ¿Por qué quedaba tres segundos, tío? ¿Por qué quedaba tres segundos? Ha tenido que hacer eso. A ver. Si rajeas y te enfadas y luego me tiras esa flash, compañero. Claro. Jugador de Entropy. Estamos viendo mucho jugador. Calentito, ¿eh? Vale. 9Z contra Paqueta Gaming. Iba a decir, espero que no haya sido el jugador de 9Z. Solo quería eso. Porque si no sé que Frank Caster se puto muere. ¿No lo ha visto a la izquierda? A ver, coge. Es aquí, mero. ¿Qué coño? Pensaba que había visto uno aquí, en... Escondido. IV, IV, IV. Y Ahmed. ¿Qué hace Tari? ¡No! ¡No! ¡Es un bot! Ahí le ha matado un bot. Ha matado un bot. Lo ha matado un bot. Lo ha matado un bot. Tari. Bueno, esta es clase de Rash, ¿no? Fijaros cómo se pone. Fijaros, fijaros, ¿eh? O sea, Rash, que tiene pinta. Tiene pinta de medir 2 metros 20 y tiene pinta de pesar 347 kilos. Creo que es un puto mastodonte, es un puto armario empotrado el cabrón. ¡Sí! Dice que está chiteando. Ah, me parece que se están enfrentando entre ellos y le ha tocado las teclas o algo así. El Gary es un hijo de puta, el Gary es un hijo de puta, pero de locos, ¿eh? Muy buen tío. Vale. El otro ni se da... Ay, este es el Ace, ¿no? Si no me equivoco. Este es el Ace que se hizo 4K cuchillo que lo vimos en el canal. Y se hizo también una táser. O sea, yo me pregunto. Si yo veo a 3 de mis compañeros de equipos morir en ventilación por un cuchillo. Claro. Dices, hostia puta. Pero es que tienen la bomba ahí. Es lo que iba a decir. Digo, no sé si fueron por... Porque les dio la gana porque tenían la bomba espoteada. Pero es que, claro. Menudo drama. Es que menudo drama. Claro, este tío está flipando. Vale, buen smog. Vale, a ver. Nico con la Pepe Bizon, no me jodas. Le tiran... No, le tiran flash, tío. No sé si ese ha sido flash aliada, pero ese flash aliada... Creo que es la primera vez que vea un profesional usar la Pepe Bizon en 2021. Literal, ¿eh? Claro. ¿Y ahora qué hace con la Pepe Bizon? Hombre, se ha hecho 1200 créditos, ¿eh? O sea, la ha salido gratis. Si es que, ¿cómo lo vas a rejear, hijo de puta? Si es que te provocas a ti mismo. Si es que te provocas a ti mismo. ¿Qué es el poizón? ¿Estás bien, mate? ¿Estás bien? O sea... Bueno, después me te explica lo de su vida, ¿sabes? ¡Pero no estabas empanado! Estaba empanado y de repente hace eso. Colcero en complex y ticos parece, chicos y chicas. Muy bien, disparando a la gallina. Muy bien, disparando a la gallina, compáñelo. Vamos a ver, James. Que hay un jugador de... ¿Quién es? No sé si es Sanji. Que a lo mejor se va de... De Virtus Pro. Le dicen mala conducta. Y el otro día vi a Muito y a Corean. Defendiendo a Sanji. Que básicamente lo que hace Sanji es... Aparte de quedar de los mejores en frags. Está todo el rato dropeando. Todo el puto rato. A ver, se quiere morir. Le da tiempo a excusar. Evidentemente le da tiempo a excusar. Perder una partida así... Duele. Este hombre aparece demasiado. Tienes que tener las manos. Eso te ha tenido que picar, compañero. Te ha tenido que picar eso. Uy, la viga esa. Uy, la viga esa. Aquí ya no tienes viga, Anomaly. Aquí ya no tienes viga, Anomaly. No, 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 no. En un dos parado, ya cuchillas los dos del equipo. Y encima, sin dejarse, pues... Duele mucho, claro. Ahora... Afronta el resto de la partida después de esta humillación. No puedes. No puedes. Evidentemente no puedes. Claro. Yo hubiera hecho lo mismo. Yo hubiera hecho lo mismo. El Furion Tropic. Lástima. Se detiene ahí a la derecha. Claro, simplemente mata a ese. Y ya está. Y ya está. Se quiere acuchillar, pero no puedes hacer nada, compañero. ¿Qué le pasa a Gary, tío, con el puto cuchillo? ¿Qué le pasa al psicópata este? La va a cagar, la va a cagar, la va a cagar. ¡No, no, no, pelo amor de Dios! ¡No haces eso! Insultando a portugués. Insultando a portugués. El timing, chicos y chicas, a veces es nuestro enemigo. Así que, visto esto, me despido por el vídeo de hoy. Muchísimas gracias de corazón por el apoyo. Espero que hayáis disfrutado del vídeo. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo. Y hasta la próxima. ¡Chao, chao!